Hola, 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 hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola 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 Vamos, todavía Vamos Vamos Hay que ganar Hay que ganar Fegate, parcero Fegate 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 ¡Ahhh! ¡Dale! ¡Dale! ¡Gracias! 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 ¡Juega con Alejandro! Pide pelotas también si esta solo ¡Abre, dale! ¡Abre, dale! ¡Al fin, Reu! ¡Al fin, Reu! Tengo una que te hace fin a fin a fin a fin a fin a fin a fin. ¡Ah, sí! ¡Voy más seguido, boludo! ¡Mirá la... Vamos, vamos yendo... ¡Japón, somos los genios! ¡Lomado maestro! ¡Chao, loco, chao! ¡Ché, Rodrigo! ¡De curiosidad! ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? Años, años. Yo, 58. Ah, ¿sabes que pensé que tenías más? Igual que el zorro. Dos morigatones gaishimasu. ¡Atrás, atrás! Vení, roverse. ¡Vamos! 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 ¿De remer y pantalón, no? Sí. ¿Cuántos de...? 1.900 a todos. Con el pantalón. Si no remer y hacerlo, no hace 4. Una más. Una más y cambiamos de jugador o de botín, señor. Una más y cambiamos de botín. ¿Cómo va el partido, Beto? ¡Luis! ¿Cómo va el partido? ¡Mochine! ¡Machito, por favor! ¡Machito, por favor! ¡Ya jugó! ¡Arriba! ¡Bien, bien! ¡Machito, por favor! ¡Machito, por favor! ¡Machito, por favor! ¡Machito! Miguel Ángel, pide ahí. Miguel Ángel, pide penalti. Que está solo. Llegó, entre... Llegó, entre... Llegó, entre... Quieta acá. Están todos. En medio. ¡Vamos! 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 ¡Bájala, torrito! ¡Abajo, gracias! ¡Listo! ¿De quién? ¡Ahí está! ¡Marquen, marquen! ¡Marquen! ¡Marquen! ¡Que lo tiene! ¡Que lo tiene! ¡Que lo tiene! ¡Vamos! ¡Aca atrás! ¡A tú! ¡A tú está solo! ¡No sé que se demoró! ¡Arrique! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahí está vos! ¡Bien! 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 ¡Zorrito! ¡Vamos! 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 ¿Lo usaste bien todo? Sí ¡Vamos! ¿Podemos fijar acá un celular? ¿Se quedó? No, no, no... ¡Dame el número que marco así que suena! ¡A izquierda! ¡A izquierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pégate ahí! ¡Pégate ahí! ¡Eh! ¡Dale! ¡Larga! ¡Pedale! ¡Sí! ¡Lo mismo! ¡Lo mismo! ¡Vamos! ¡¡Chámate yo! ¡Miguel! ¡Ema! ¡Quedate en el arco! Ema, quédate en el arco. Pagármelo lo apagaron, maldito. ¿Eh? Falta un poco, no te lo apagaron. No lo apagaron. ¡Cambio, cambio, cambio! Segundo, la marca se ve el cambio, gracias. Siempre me lo está quieta, que el arceo está muy atento. ¿Cómo se ve? Alcente se baja al arco. Ya vete, ya vete. Bien, bien, bien. Bien. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Marco! ¡Maldita! ¡Nais! ¡Maldita, chairs. ¡Maldita, physically! ¡Maldita! ¡Nais! ¡Nais! Tan, Tan, Tan Tan, Tan ¡Suscríbete al canal! 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 Hitori, modotte Bien, bien, bien Agarra esquina, señor Marcos, uchiro, bolu, minna, bolu, minna Agarra esconde np ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!